Los drones es por donde respondían ellos Me acuerdo que antes salía el drone en un lado y tú estabas en otro Donde sale el drone es por donde viene la gente A ver, esta aquí Esta aquí Esta aquí Nada, vamos A ver si que tarda Debemos localizar una bomba El drone ha localizado una bomba Diez segundos Inserción en cinco segundos Bomba localizada Vayan a su posición y desactivenla No se va a la gaza No se va a la gaza El SEDAX está en nuestras manos Escaneando Bien, ha localizado una bomba No se va a la gaza No se va, va a la gaza Poden ¡Estoy recargando! Sale el tron. Descaneando. Bomba a la vista. El SEDAX funciona. Protéjanlo a toda costa. Colocando Craymon. Pues nada. Un enemigo eliminado por los atacantes. Ahí estamos. Dijo donde voy a bajar, estoy parada por arriba. Venga, vámonos, vámonos. Voy a hacer un campamento aquí. ¿Qué me gusta la finca? ¡Layon! Voy a ping, ¿no? ¡Layon! Venga... Estoy probando el punto amarillo, no sé si cambiarlo a verde o lila o... Debe usar el tron para localizar una bomba. Uy, tengo el mando malo que se va para la izquierda. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Rápido, rápido. Ya hemos terminado, Neil. Espera, espera. Ahora voy. Ya termine. Acabo de ver un mosquito que no tiene papeles. Hemos realizado una bomba. Ah, ya está. Chufado a la barata. Diez segundos y fuera. Espera, que me han invitado, ¿eh? Te invito. Te invita... Te he invitado. Vale. Y vamos para Rainbow, ¿eh? Que... Yo no voy a jugar, ¿eh? Joche. ¿A qué? Al Rainbow. ¿Por qué? Estoy aquí al Call of Duty, el nuevo. ¿Lo has comprado? No, yo llevo un par de días jugando. Que soy Stata... Stata Mainer. Por aquí se ha pedido su... A ver. Bien. Ha localizado una bomba. Oh. José Lu. Ha pillado. Ya me he invitado a tu voleva, ¿eh? Sí, sí. Ya está. ¿Por qué no vas a jugar, Tito? Porque estoy en el nuevo Call of Duty. Sí. ¿Pero te lo has comprado o es el NAW? El nuevo Call of Duty. El nuevo, el nuevo, el nuevo. El Call of Duty. Queda un agente del equipo ligado. Ya, ya, ya sé que es el nuevo. Pero digo, ¿se lo has comprado o es el NAW? No, es el nuevo. No, es el nuevo que el... Yo soy Tata Mainer. Puedo... Pruebo el juego antes de que salgan. Para la gente. No, aunque no. Queda un enemigo. No, no puedo hacer solo, ves, es la eso Está bien al camperito, es esto El Zedax ha sido destruido, misión fracasada Vale, que a veces se va más que entre el grupo, ¿no es esto? ¡Me ha metido en partida, José! ¡Me ha metido en partida! ¡Estoy en partida! ¡Me ha metido en partida! ¡Me ha metido en partida! ¡Aseguren las bombas! ¡Me ha metido en partida! ¡Me ha metido en partida! ¡Me ha metido en partida! ¡Basta ahí, tío! ¡A mi tiempo, loco! ¡Faltan 5 segundos! A mi no me invitéis que estoy en el nuevo paro duty Este va aquí y luego te vas para allá Si juego pero estoy aquí probando el nuevo juego La alfa Esparé una o dos y me voy para allí Me voy a quitar las ansias Es muy malo Yo solo juego con mancos No, yo creo que era bueno Yo creo que era bueno Si 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 Hostia 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 Joder con el falselo de los cojones Tio Hostia 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 Un agente de los defensores 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 Un agente de los defensores